En una de las misiones nos estaban disparando desde allí arriba y no podíamos dispararle ni hacer nada Pero estamos en un piso religioso ¡Hostias! Le acaba de tirar un cohete ¡Mamá! A ver, se ha salido Muy buenas chavales y caramelo y estamos en 6 Days in Fallujah O 6 Days in Fallujah, ¿vale? Este juego literalmente en un resumen muy grande Trata de un shooter táctico basado en lo que vivieron los americanos o los marines estadounidenses cuando llegaron a Irak A Fallujah en este caso Es un juego donde cada habitación, cada mapa o mejor dicho cada edificio va cambiando en cada misión Es decir, es un mundo procedural como tal, ¿vale? Son habitaciones procedurales Que quiere decir que cada vez que iniciemos una misión será totalmente distinta aunque el objetivo sea el mismo Es decir, vamos a entrar por edificios que las habitaciones van a cambiar, las ubicaciones de los enemigos van a cambiar Y todo esto para ubicarnos a nosotros en lo que vivieron como tal los marines de los Estados Unidos de América Al entrar a Fallujah, ¿vale? En un resumen grande, Al-Qaeda o el grupo terrorista Al-Qaeda o actualmente ISIS se hizo con Fallujah Irak y Estados Unidos tenían que ir a por ellos porque, bueno, para que no se hicieran con toda la ciudad Aunque ya lo hicieron, evacuaran el 90% de los civiles y vamos a ver qué tal Está probando durante unos minutillos, gente, y es... tengo que decir que es imposible, ¿vale? No es disfrutable como tal, ¿vale? ¿Por qué? Porque este juego no está hecho para jugarse en solitario Ya que lo poco que he probado, que han sido unos 20 o 30 minutos, literalmente es más una experiencia a un juego, ¿vale? Pero bueno, tenemos varias misiones como tal, tenemos tanto misiones de escuadra como misiones de guerra Creo que misiones... bueno, puedes hacer ambos tú solo como tal, pero lo dicho, misiones de escuadra es el que he probado Y es imposible, ¿vale? Porque hay que hacerlo con un mínimo de 2-3 personas en comunicación, ¿vale? Puedes hacerlo multijugador con otros jugadores a nivel online y tal, pero lo dicho, en solitario es imposible ¿Vale? Es muy difícil... aquí de normal sale una persona, que estos son casos reales y cuenta por aquí algo Cosa que ahora, bueno, no lo ha contado Pero bueno, antes he visto una anécdota que decía... bueno, anécdota, sí, una historia que decía Que perdieron a la mitad de su batallón, bueno, se acaba de volviar por ahí Tenerli hace el juego, ¿vale? Que ahí viene Siempre que registrábamos los cuerpos encontrábamos identificaciones o pasaportes Muchos de ellos eran de Irán, Siria, Chechenia, Somalia y los Estados Unidos Sí, eso era que literalmente había gente que se alistaba o era reclutada por estos terroristas Y lo he comentado en la intro, eran de muchas veces de Europa, de Francia, Alemania, etc. Vale, o sea, he dicho Europa, en este caso, eran más concretamente de Francia, de Alemania, ¿vale? Esta misma misión, esta creo que es la cuarta vez que la voy a hacer Le he probado tanto de día Ah, pues no, esta no la he hecho Vale, vamos a probar este Que creo que es misiones de escuadra y luego probaremos misiones de guerra, ¿vale? Localiza y destruye morteros ocultos Vale, aquí estoy en solitario No puedo darle, aunque yo lo de aquí, no es un pause, ¿vale? O sea, no hay pausa como tal Tenemos que localizar y destruir los morteros Por cierto, te sueltan aquí Este es tu HUD, es lo que tienes Puedes apuntar así, puedes meter esta mina como tal ¿Vale? Y de momento voy a jugar como jugarías de manera normal ¿Vale? Una cosa que he visto bastante ilógica, pero entiendo que será así Es que la infantería avanza Y detrás de ellos avanzan los blindados Cosa que de normal De hecho, vamos a ir como a un juego normal, ¿vale? Para que vosotros veáis como funciona todo esto Tú avanzas para aquí y el blindado, en este caso El que debería cubrirte O eso esperamos todos en los videojuegos Es el que va detrás Es decir, tú eres el que va haciendo un poco de cobertura a ellos Tenemos que localizar, creo que ha dicho, un nido de morteros Vale, le puedo dar justamente por aquí era Aquí era, perdón Vale, este es el HUD que tenemos Por cierto, tenemos cargadores limitados En el momento en que gastemos esos cargadores, pues O regresamos al Al blindado A que nos abastezca O nada, ¿vale? Vale, esta es diferente a la de antes La verdad, esta misión Vale, me imagino que van a tener que venir desde la izquierda Por el hecho de que me pone aquí Eh, enemigo allí Creo que es un enemigo, no lo sé No voy a disparar por disparar, ¿verdad? Vale Voy a avanzar por aquí con el... Con el blindado Me he visto que es muy cómodo hacerlo así Eh, plan, sin apuntar, ¿vale? O sea, directamente apuntando desde la mirilla como tal De hierro Luego cuando veo... Vale, están allí los morteros entonces Aunque te digo que obviamente me parece súper chula esta idea, ¿eh? Ah, vale, me acaba de dar un mortero por la putísima cara, ¿vale? Vale, tenemos que... Vale, he muerto Es que hay cosas... Hostias, te lo digo, gente En esta última partida que he probado Que ha sido sin grabar Le he dicho, digo, tío Es que no es un juego personalmente, ¿eh? O sea, no me han pagado obviamente por jugar este juego De hecho han sido los propios desarrolladores los que me lo han dado O sea, es que no he pagado ni yo siquiera, ¿vale? Entonces pues, bueno, voy a dar mi opinión No es un juego, al menos así que tú puedas disfrutarlo Es una experiencia y es como... Joder Es cierto, ¿vale? Que en las dos primeras misiones que he hecho Ya me he dado cuenta de... ¿Qué cojones es esto? ¿Vale? Porque una de las misiones literalmente era Eh, rescatar a unos soldados De cierta posición Eh, nos están atacando desde De una torre Que es un edificio religioso Eh... Había ahí un francotirador Le he disparado y me dice Tío, ¿qué haces? No podemos atacar lugares religiosos Es como... O sea, ¿me estás diciendo que no puedo atacar a esa persona que me está disparando? No, claro Y es como para... Para que nos demos cuenta un poco de... De lo que hicieron Vale, creo que lo he quitado Vale, lo que dice... Lo que dice destruye Vale, vamos a ir por este lateral Pero aquí pone O de oeste, me imagino Vale, N de norte Y para ti debería poner todo lo otro Vale, pues vamos a localizar Como veis el mapa ha cambiado proceduralmente Es decir, ahora donde... Desde donde nos han matado antes Pues ya eso no existe, ¿vale? Este juego obviamente con más gente Posiblemente se disfrute más ¿Vale? Así lo he dicho, así es imposible Ahora voy a ir como he ido más o menos antes, ¿vale? Aquí no, un barril de gasolina Podríamos utilizarlo para que explotáramos Vale, ya hay por ahí morteros Vale, están en la calle oposición Por lo que hemos escuchado Mucho cuidado Vale, ahí se va a meter por ahí Me voy a meter yo por este lateral A ver si es que como vaya cerca de la mierda del... Vale, tío Ok Vale Ok No tomé ningún prisionero ir aquí Todos los prisioneros con los que lidié venían de fuera Curioso Esto se refiere a que literalmente contra la gente que luchó O a la gente que hizo prisionera Ninguno era de allí Eran todos de fuera de ese país Bastante curioso de verdad ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! En fin Ya estáis viendo que es bastante... Desesperante este juego, ¿no? Me quedo cerca del blindado Voy a quedarme cerca del blindado ¿Sabes qué pasa? Que si no avanzo delante del blindado El blindado no avanza Es que me he dado cuenta por el anterior La verdad Aquí Vale La verdad es que la primera experiencia Terrible, ¿eh? Puedo cambiar los diálogos, ¿no? ¿Verdad? Bueno, aquí abajo pone Sargento Vanotay United States Marine Corps Cuerpo de los marines de Estados Unidos Los Brazzly Que son los tanques Ahí un poco para despejar zonas y tal No caben para que eso comparece Bueno, podemos meter a linterna, ¿vale? Solo que he jugado antes un mapa de noche En su AO Que es AO Voy a meterle aquí, tío O sea que me vaya a caer otro puto marcelo Es que no me da tiempo a leer Mientras estoy aquí esquivando Intentando que no muera, tío Pero esto El sonido es una barbaridad, ¿eh? Claro, esto se debería hacer Con al menos Dos personas más Pero es que así literalmente Es una cosa muy complicada, tío Ya de por sí Soy horrible En los juegos de sigilo Puta madre, tío Si es que ven los putos marcelos Siendo hacia tu puta cabeza Vale, el caso es No moverme O mover entre coberturas Metemos aquí esto Por si acaso Es que no voy a caer A la gente Realmente no he jugado A nada parecido a esto Es decir, la muerte Te puede llegar directamente Desde cualquier lado Vale, si lo doy aquí Irrumpo, labro rápido O sea, tengo que fijar Todas las habitaciones Sin saber siquiera Si puede haber alguien aquí ¿Sabes? Vale, tío Es que Me muero Vale, tío A lo menos hemos avanzado Un poquito más La verdad No puedes parpadear No puedes respirar E intentas gritar Pero no logras emitir sonido Así se siente estar en un tiroteo Lo he dicho Es bastante frustrante Bastante desesperante Te lo prometo Y lo peor Me he hecho esto Lo voy a dar Que es lo que Entiendo que es lo que quieren hacer Pero todo No veo muy bien Que el juego cueste 30 euros Vale O sea, lo digo No veo muy bien Que el juego cueste 30 euros Y os lo explico al final Bueno, voy a verificar Que cuesta 30 euros Por si acaso Se me ha hecho verlo antes It's Days in Fallujah Claro, me dice Ya que lo tengo en biblioteca No puedo ver el precio Creo que sí Que son 30 euros Sí, 29,24 Está en oferta este mes De normal cuesta 40 Personalmente Yo no le hubiera puesto este precio Le hubiera puesto un precio De 5 euros 10 euros Al final Si tú lo que pretendes Es hacer ver O sentir a los jugadores A la gente digamos Cotidiana ¿Vale? ¿Cómo era? Estar allí No puedes meterle un precio De 40 pavos Porque un jugador Promedio De cualquier cosa Te va a durar aquí 10 minutos Te va a hacer refund Es decir Te va a hacer reembolso Y no va a volver a jugar Obviamente al juego Porque acaba de devolver Para que devuelvas el dinero Ah, yo te digo A mí porque me lo han dado Gratis por el Me lo han dado gratis Por sacar algo de contenido Me contestaron conmigo Hace unos días y tal Y dije Vale Perfecto Es que es Es muy frustrante Y te digo Voy a hacer una vez más Fiesta de aquí Y luego vamos a hacer La que he hecho yo antes ¿Vale? Que esa más o menos Bueno Pero no se lo ocurre más Ah, bueno Vale Que nos toca aquí No, pues lo he cargado Tiene que haber pegado al conductor ¿Verdad, gente? ¿Tiene que haber pegado al conductor? Pues no lo sé Pues no lo sé La verdad Lo más lógico Era literalmente Darle a los explosivos A traer Para que explotara Aunque eso Podría haberlo matado La verdad Vale ¿El handbag qué pasa? Eso, el handbag digo yo ¿El blindado no viene o qué? Voy a poner el delante A ver si acaso Ah Se ha quedado inutilizado ¿En serio? Puta madre Guau Muy bien Ok Ok Bueno Pues estamos en solitario ¿No? Ay, perdón Le he dado la hace donde no era Perto Tengo cero paciencia Con esta verdad Si es de que estoy haciendo algo Es demasiado Lo he dicho a mí Los juegos de sigilo Me ponen muy nervioso A menos aquí ya ni morteros ¿No? Pues justo hay uno Sí Vale He disparado a uno Vale Pues ya he muerto Tío Qué guay Gracias Ay, Dios mío Un juego muy frustrante Esto, digo O sea Realmente Esto no puedo hacer El reembolso Porque me lo han dado gratis Pero, hostias Sería bastante Si no lo juegas con alguien más No vas a disfrutar el juego No vas a durar más de eso Más de media hora La verdad Y si juegas con alguien más Al final Os vais a cansar Y vais a decir No Hemos jugado menos de dos horas Ya que está en Steam como tal O lo reembolsamos, amigo Tenerme guay Que una persona que comprase Joder Que 30 pavos es caro, tío Con 40 pavos Esta no es la que yo he visto, eh Vale Vale Esta no es la que yo he visto Esta no es la que yo he jugado antes, eh Por lo que se veían cambiando entonces Vale Vale Hay que proteger al convoy Eso significa Cómo más hay que entrar aquí, ¿verdad? Y destinar esta bien Ya que desde aquí arriba No podemos Desde aquí abajo No podemos hacer mucho Ok Vale, aquí podría colocar un C4 para tal Lo que tengo que hacer es defender Y me imagino que tendré que entrar aquí Ah, no No Quita esto, gilipollas Vale Vehículo insurgente en camino Vale, tío Cubrete, cubrete, cubrete La verdad es que ha sido muy buena idea, eh Ha muerto O sea, me he matado Pero le da a mí un pudo coche Pues no Las misiones han cambiado entonces En cada esto No estoy Vale, me han cambiado todo Vale Alza la mano Vale Lo que tenemos que hacer es defender aquí Me ha cubierto No sé que me enchufe Me cago un 10 Vale Me tengo que cubrir Cada vez que me pegan Me tengo que cubrir A ver si me han hecho algo Me han tepulsado Primero es auxilio Me te viene un puto coche bomba Mientras tengo un tío delante Que me está disparando ¡Vamos, coño! Es que encima no sé si dispara mal, eh Te digo Fuerte Ya, pues ya me contará Vale, tío Amigos Suficientes Demasa paciencia Amigos Bombardén con pelotas nucleares Pelotas nucleares Nada Lo he dicho Tiene misiles Para cargar Munición nuclear Misiles atómicos Bombardén Jugadores actualmente jugando 260 La media de los últimos 30 días 236 Jugadores ganados en los últimos 30 días Menos 5 Porcentaje de ganado en los últimos 30 días Menos 2,09% Es normal, gente Es muy complicado Que el juego triunfe así A este precio Con esto Vale, o sea Es una experiencia Y es una experiencia bastante Fea La verdad Pero ya está Quitas esa experiencia Acabo de encontrar Acabo de encontrar Pero lo he dicho Joder, ya es casualidad ¿No? 260 jugadores Y ha tardado a menos en buscar Que R6 Que barbaridad Con 260 jugadores Y se supone que En Steam Solo en Steam Hay como 40.000 jugadores de R6 ¿Sabes? Vale, ahora he mutilado Vale, vale Vale Eh Pues a ver que tal ¿No? Con otras 3 panitas Estamos a un total de 4 En el escuadrón Vale Lo he dicho Tengo mutado Vale Ah, ya tengo otra arma Tú Ah, que está hablando De verdad Vale, vale Esta gente le sabe Yo creo Esta gente le sabe Acuérdate De la derecha 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 Yo voy con ellos Obviamente Claro 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 Así tiene que ser Otra experiencia ¿No? Aquí Esta gente va a tope ¿No? No cubre nada ¿No? La gente va muy a tope Y yo con una metrador Tío Es que esto es Ah, que me he quedado solo Vale, vale Se escucha muy guapo Pero lo he dicho Pero lo he dicho Ah, vale Que uno es un ruso Y otro me va a venir a mí Pues suelta Para comunicarme Ha ido ruso Aunque creo que entienden inglés Y hoy hablan inglés Y encima yo con una puta metrador ¿Qué hago? Una puta metrador Estoy en faluya ¡Arre! Solo lo escucho si estoy con ellos cerca Tú Vamos Lo peor que sí que saben lo que tienen que hacer Esto Llevan aquí Dicen que se ve el juego Tú Aquí no lo entiendo nada ¡Ay! ¡Me han disparado primo! Ahora está sacando Ah, que me han ascendido Ah, que la acaba de matar Bueno Se ha vuelto el capitán ¿Y ahora qué pasa? Que grande, ¿no? Que guapa la partida del chaval, ¿no? Vale, ya me metí aquí este 4 Por favor Y el que a ver Cuídense la espalda Antes de hacer nada Voy a disparar esto Antes de morir ¡Ataí tía! ¡Ataí tía! ¡Ataí tía! Y encima no tengo ni linterna Porque claro Voy a meter la linterna A la puta metrador La tía ¿Tú qué has visto? Yo no he visto un culo No veo nada, tío ¡Ay, Dios mío! Acaba de caer eso ahí, ¿no? Sí Dicen que no tengo linterna, ¿eh? O sea, soy el único Que no tiene linterna ¡Cuidado! Vale Al espacio Para usar la radio No utilizarla Tenemos a alguien por aquí, ¿eh? Realmente soy el que hace El fuego de cobertura El fuego de apoyo, ¿sabes? Bueno, al menos yo te digo Que duró más que antes Y yo creo que estamos bien Y ahí por aquí no va a ser Que el tío Este me mate Eh... Ah, está ahí, vale Eh... Que no sé qué va a decirlo, ¿verdad? Ah, pero sí, que por lo menos ahora Tenemos algo de cobertura Gracias a esta tormenta de arena, ¿eh? Si no, suerte Ah, y tenemos aquí una puerta, tío Nada, pues gracias al amigo ruso Vamos a enterarnos un montón de todo Tantos más perdidos que hay que... Si yo no sé... Vamos a ir, vamos a ir Vale, venga, vamos a ir, venga Vale, son dos rusos o por ahí Cerca, la verdad Encima todos sin tú, no hay Que parejo, o sea Esto soy yo como tal No hay nada, no hay pauta Tú como un muero, dispara, ¿eh? Dispárale, disparale ¡Hostia! ¡Cuega para tierra! ¡Mamá! Ha caído al lado No disparen, no disparen ¿Han muerto uno o no? Bueno, no, no, se escuchó todavía Venga, venga I follow you, I follow you Ahí se lo sigo He hecho un culo, eh Claro que sí, ahora prendo el ruso también Ahora me cuesta con el Glebes y con el ruso El Petrenko Disparsearme, ¿eh? Y tiré de cero de todo eso, eh, para que luego digan Vamos a recargar, tengo aquí No sé cuántas malas tendré, no me las pone Ah, tengo 200 balas Vamos al lío, amigo, vamos, Pistuski Matriuska No tengo el interno, no tengo el interno, eh Solo son ellos lo que tienen, tú Es enemigo, ¿no? Vale, 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 bien Ahí encima no puedo No puedo montar en esas posiciones, tío Un momentico, un momentico, un momentico, Margaroff Vale, se ha caído, ¿no? ¿Qué es esto? Vale, pues estamos muy bien, eh ¿Han acabado de llorar el ganchi? Estamos en el board del mapa, tú Estamos cerca, estamos cerca, estamos cerca, eh, creo, eh Ha matado, ha matado uno, tú, ha matado, ha matado Matalo, matalo Es que hace menos un culo, eh Espero que no haya nadie ahí metido Sé que están por aquí Vale, a ver si puedo flanquear un poquito Vale, acaban de disparar, acaban de rebotar la bala, eh, eh A ver, no debería, no, acaban de tirar un cohete Eh, eh, grande, grande, eso, grande Eso no sé qué han tirado, eso, pero grande Siguen aquí, ¿verdad, mi pana? Se puede pillar esta cobertura Hostia, hostia, no he ido a mortero, que guapo Ah, compañero de olido Bueno, me han ido a acompañar Ha caído, sí, ha caído Sí, realmente no tiene nada de reloceso, eh Vamos, mía, cúbrete Cúbrete, cúbrete Nido de mortero Ay, ay, Dios mío Estoy bien, ¿cómo estáis? No sé, ¿están vivos o están muertos, tú? Es que eso es un culo, eh Encima, cuando voy a apuntar Se pone a toser mi pana Dale, patrúzca Pensaba que era un típico agujerito así que estaría... Vale, tenemos que ir avanzando, ¿no? Uh, va, va, a culo Fue a cobertura, amigo Ay, pensaba que ha hecho un sitio, tío Vamo, mierda, lo hagan pegado, tú Que va, suelta Pensaba que era una caseta, tío Y cuando me he dado cuenta era una maldita mierda esa Bueno, no voy a caer lo que he durado más ahora que en todo lo que llevo de este, pero bueno Ah, que si me voy al menú o no sé qué ha dicho Vale, vamos a hacer otra, me parece Pero entonces, si hubiéramos hecho la misma Hubiera sido totalmente distinta, eh Tanto clima, día, habitaciones, lugar, todo, ¿vale? Por favor, que no tenga otra vez la ametralladora Aunque estaba guapa, eh Pero no puedo despejar habitaciones solo, ¿sabes? Tengo una escopeta, en serio Vale, solo el mismo de antes, ¿vale? Como veis, he arrastrado totalmente todo despejado Localiza el armario de insurgentes, pues tiene toda la pinta de que está allí Vale, eh, dos ACK, ¿no? Hostias Que hago nuestra escopeta, a ver cómo dispara esta escopeta Igual es de las escopetas, es realista Suerte, tío, suerte Tengo, que tengo ese Ah, ah, eh, ah, que tengo, vale, vale Vale, vale, vale Que la escopeta es como una secundaria, pero la tiene puesta principal Estoy marcando a la escopeta de enemigos Vale, vale A ver, así el juego cambia, pero igualmente No lo he dicho El precio es elevado, ¿eh? Para lo que es Más bien lo cabe aquí, ¿no? El de arriba ha muerto de parecer O sea, no sabemos dónde No sabemos de dónde tenemos que cubrirnos, ¿eh? Madre mía, hay de todos por todos lados Vale, si lo he matado, lo he matado Vale, no sé lo que tengo que hacer Eso es totalmente cierto Es que encima la mira es una mierda Cuidado, ¿eh? Eso es lo que hay en realidad que a la cabeza No se muera guay, ¿no? Vale, ¿dónde está mi equipo? ¿Sale que atrás? Vale, vale ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos, carajo! Ahora sí que la linternita Esa sí Ahí está Ahí está Ahí no tengo balas, tío Yo ahí disparando ¡Quieta, hombre! Déjame despejarme ir Soy EMA Herido, tú ¿Está bien, chaval? Aquí arriba, aquí arriba Se mueve muy lento ¿Cómo estás, amigo? ¿Te puedo ayudar? Ah, vale, a ver Creo que viene ahora un grupo a la puerta Vale, vale, amigos Tú estás a zarbo conmigo, ¿vale? Jugué Jugué de médico Es el local, en fin Vale, acá me voy a bajar tu arma ¿Así puedo? Ahora es que Es que no me voy a disparar desde aquí Me voy a subir por aquí Me voy a pegar un disparo, ¿ves? ¿Qué te cago? Ahí, te voy a cubrir para hacer unos cartones Por favor, que alguien le dé a mirar a mi personaje, tío Qué bárbaro Bueno, claro, me imagino que no lo tenía, ¿no? Pero qué sé Bueno, yo, короче, resuelvo ¿Qué es esto? No me hubo un poco Vale, ¿cómo va esto, máquina? No sé Intentando visualizar así A ver qué es lo que veo y tal Pero no me da un culo, ¿eh? Vale, vámonos ¡Vayámonos, vayámonos! Vale, gente Lo que voy a hacer será Quitar así Parte de lo que grababa al principio Porque era más insolitario y tal Y... Y fíate, la verdad ¿Me han pegado? ¿Me han pegado lo nuestro o qué pasa? ¿Cómo que me dan...? Ah, es que esta es la principal Vale Va a tirar granada aquí ¡Granada, granada! ¡Stop! ¡Go, go! ¡Go, go! ¡Asao! Quiero que me deje primero, tío Hazme primero, por favor Y además con un silenciador Es que esto es de ese puto Psicopata, ¿no? O se escucha así Esta escopeta ¿Esto es un insucedado, no? A ver No sé por qué O estoy sordo Puede ser que el personaje esté sordo, ¿eh? Puede ser que se haya quedado sordo, tú Vale, vale Tú, Mohamed Ha muerto, ¿no? Ha muerto, ¿no? Ha muerto, ha muerto, ha muerto ¡No hay nadie, ¿no? Es complicado para allá ¿Cómo posible que tenga más retroceso esto Que la M249, tío, la que tenemos antes La ventaja de la ¿Están aquí dentro? No están disparando aquí, eh Ah, vale, está aquí, papá, que nos ha matado, tú Venga, a ver, fíjate ya, hombre Es que me tengo que quedar quieto Mi amorito Ah, ¿me salva? Creo que sí, eh No sé si me ha disparado solamente a mí Y es que estaba muy loco con los ¿Está muerto, verdad? ¡Está muerto! ¡Vamos! ¡Si a ver! Es que no soy de coño, ¡está! ¡Hay mucha gente! ¡Veniendo a los medios! ¿Qué me pasa, tío? A mí te he empezado con el cadáver, tú. No he tirado yo con nada, tío. Ahí. ¡Vaya mía! Estoy esperando que se destruya y llevan todos los cristalitos. ¿Hay gente ahí? No sé. ¿Qué me pasa, tío? Estoy gilipolle. Ah, que estoy cojo, ¿no? Me han pegado en una pierna o lo que sea. Vale, y hemos avanzado literalmente en nada. Estamos de aquí a aquí y nos han pegado por todos lados. Me he quedado sin balas. Mira, no puedo correr, tío. Estoy medio bajillo. Si puedo correr... ¿Puedo quitarle nada más? No, vaya por dios. Mucho tiroteo, ¿no? Vale, ¿para qué se bajaba así? Vale, me voy con los nuestros. Vale, me voy con los nuestros, tú. ¡Vamos con los nuestros! ¡Vamos con los nuestros! Vale, estoy muteado. Mira, antes, en una de las misiones nos estaban disparando desde allá arriba y no podíamos dispararles ni hacer nada. Pero aquí no hay que hacer terrorismo, tú. ¡Vamos con los nuestros! ¡Hostias! Le acabé de tirar un cohete. ¡Mamá! Le acabé de tirar un fruto cohete, tú. No me quedan más cargadores, me parece, ¿no? Solo tiene 13 balas. Ah, no, es que estoy utilizando los cargadores que ya he hecho antes. Míralo. ¡Mamá! ¡Vamos! ¡Ah, eh, eh! Se ha salido. ¡Vamos! 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 Me ha disparado, me ha disparado, ahora no, ahora es el otro, eh Cuidado, amigo, por el cuidado Vale, que se va Pero es un juego muy complicado, eh, gente, es un juego muy complicado Mira, es que se me ha reventado, otra puta que nada, tío, la madre que es lo puro, tío 12, vale, me queda, no tengo más, eh Ay, Dios mío No hay nada con tanta puta explosión Vale, a ver esa puta de nada, no sé que balas tengo, eh Dos balas Dos cargadores, tío Ha muerto, ¿no? Ha muerto, sí, ha muerto Vale, pues, pues GG Amigos, me he quedado por aquí, vale, es un juego muy complicado, vale No sé cuánto habré quitado Pero es un juego muy complicado, tienes que... Tienes que jugar demasiado táctico, demasiado, vale Del palo de que... Para hacer cualquier cosa son 15, 20, 30 minutos, vale O sea, cualquier mínima misión que sea de ir de un punto A a un punto B Estando a 30 metros de distancia, son 15 minutos Vale, es demasiado para mí Un juego personalmente muy caro para lo que realmente es Me molería que fuera como... Eh... Ictech... No, Ictechu no Sí, Ictechu Eh... El juego este Bueno, los juegos estos de cooperativo Que juegan en la misma pantalla y tal Y que con que lo tenga uno el otro ya lo tiene gratis Sería perfecto, ¿vale? ¿Por qué? Porque es un juego que necesitas a alguien para jugar sí o sí Una persona que se lo compre en solitario como tal Lo va a devolver seguramente, ¿vale? Es bastante probable Y tened en cuenta que el juego salió hace... A ver, salió hace un tiempo Tener liaces, es cierto Y apenas hay, ¿cuánto? Doscientas, treinta personas jugando actualmente Y es una hora aceptable para que haya... ¿Sabéis? No lo sé Pero bueno, igualmente Hemos probado esta experiencia Ya sabéis que estoy últimamente probando muchos juegos así Traiéndolos al canal de este estilo Estilo shooter, tactical shooter y tal Como por ejemplo, hace unos días estuve jugando a... Ready or not Que es un juego muy táctico Pero es otro rollo Es otro... Otra cosa, ¿vale? Esto es más una experiencia que un juego Nos vemos ¡Adiós! Vota el vídeo positivamente ¡Bye, bye! ¿Cómo? ¿Que aún sigues por aquí? No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga, ahora sí que sí Hasta luego, ¿eh? Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes Gracias.